Hermanos, ha llegado el momento, a partir de ahora sentiréis la música Uno, dos, tres, cuatro ¿Cómo la bailas tú, candita? 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 Sonido, efecto Mezclando, Luis Cárdenas DJ ¿Cómo la bailas tú, candita? ¿Cómo la bailas tú, así se bailan? ¿Cómo la bailas tú, candita? ¿Cómo la bailas tú, así se bailan? ¿Cómo la bailas tú, candita? ¿Cómo la bailas tú, así se bailan? ¿Cómo la bailas tú, candita? ¿Cómo la bailas tú, así se bailan? ¿Cómo la bailas tú, candita? Como la bailas tú, candida, como la bailas tú, así se baila, como la bailas tú, candida, tú, candida, tú, candida, como la bailas tú, así se baila, ábrele paso a esa muchachita, porque ella quiere gozar bailando, y es que la baila tan sabrosita, que el mismo ritmo la va llevando. Como la bailas tú, candida, como la bailas tú, así se baila, como la bailas tú, así se baila, tú como toda mujer latina, en tus arterias llevas el ritmo, tu movimiento se me fascina, y lo disfruto cuando te miro. Como la bailas tú, candida, como la bailas tú, así se baila, como la bailas tú, candida, como la bailas tú, así se baila. Luis Cárdenas DJ Mezclando Luis Cárdenas DJ Pero mira como luce su figura Como mueve las cadenas al bailar Esa negra Catalina en la locura Cuando baila tiene fuerzas y huracán Se le nota, se le nota que ella goza De este ritmo lo escucha de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Que Catalina no saliera al corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire que no más te figura Pura sabrosura y puro vacilón Viendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar en el pachangón Pura sabrosura y puro vacilón DJ Luis Cárdenas Sonido efecto Si me preguntan al ritmo que yo bailo Yo les contesto a latinoamericanos Si me preguntan al ritmo que yo bailo Yo les contesto a latinoamericanos Chacucha el ritmo que se goza Chacucha viene de la arenosa Chacucha el ritmo que se goza Chacucha viene de la arenosa Chacucha el ritmo que se baila Chacucha el ritmo que se goza Chacucha el ritmo que se baila Chacucha el ritmo que se goza Esto es Esto es Unido efecto Vamos a bailar Vamos a gozar Todos los pejanos Todos los demás Este nuevo ritmo Que va a comenzar Y barrio tejano se nos tocará Se baila así Se baila así Bailando todos juntos Todos se divertirán Y con barrio tejano Todos podrán gozar Bailando todos juntos Todos se divertirán Y a todos los clubes Nos queremos ver bailar Se baila así Sociedad texana Se baila así Sambers texano Se baila así Sombra texana Se baila así Tres canitas locas Se baila así Freys texano Se baila así Los abandonados Se baila así Estas texanas Se baila así Orgullosas y bonitas Se baila así La ley texana Se baila así Todos los descalzos Se baila así Busas texanas Se baila así Los piscadores Se baila así Conjunto girl Luis Cárdenas Luis Cárdenas DJ Me dicen que cuando ella baila La agarra y te aprieta de verdad Me dicen que cuando ella baila La agarra y te aprieta de verdad Pero ahora se agarró a la botella Yo no sé qué hacer con ella Y no para de bailar Ahora me dejo con la botella Y no sé qué hacer con ella No me puedo ni acercar Y se pega la boquita a la botella La boquita a la botella Más encima la boquita a la botella La boquita a la botella Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Va saliendo de la boca a la botella La boquita a la botella Y va subiendo por la boca a la botella La boquita a la botella Sube más, sube más un poquito Sube más, sube más despacito Sube más, sube más un poquito Sube más, sube más despacito A ella le gusta el jala jala Y moviendo la cadera Solo piensa en bailar Si le gusta el jala jala Veo la boca de la botella Y ya no puede parar A ella le gusta el jala jala Está moviendo la cadera No me puedo ni acercar Si le gusta el jala jala Veo la boca en la botella Y ya no puede parar DJ Luis Cárdenas DJ Luis Cárdenas Va saliendo de la boca a la botella La boquita a la botella Y va subiendo por la boca a la botella La boquita a la botella Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Y va jalando la boquita a la botella La boquita a la botella Sube y baja la boquita a la botella La boquita en la botella Sube más, sube más, un poquito Sube más, sube más, despacito Sube más, sube más, un poquito Sube más, sube más, despacito Luis Cárdenas DJ Cómo me la sentenció Que dije a mi novia anoche De mi mamá se cansó Y me dijo si tú quieres beber Tu mamá todos los días Me pide que ya no te amé Dice que ella no soporta Que sigamos siendo amantes Tu mamá, tu mamá Se pone entre nosotros Tiene que se componga O mejor le cortamos Tu papá, tu papá Me dice lo contrario Dice que se ve bien Si te cojo de la mano Mamá me la sentenció Que dije a mi novia anoche De mi mamá se cansó Y tu efecto Tu mamá todos los días Me pide que ya no te amé Dice que ella no soporta Que sigamos siendo amantes Tu mamá, tu mamá Se pone entre nosotros Tiene que se componga O mejor le cortamos Tu papá, tu papá Me dice lo contrario Dice que se ve bien Si te cojo de la mano Mamá me la sentenció Que dije a mi novia anoche De mi mamá se cansó Y me dijo si tú quieres vete Tu mamá todos los días Me pide que ya no te amé Dice que ella no soporta Que sigamos siendo amantes Tu mamá, tu mamá Se pone entre nosotros Tiene que se componga O mejor le cortamos Tu papá, tu papá Me dice lo contrario Dice que se ve bien Si te cojo de la mano Luis Cárdenas DJ En Torralesos es el number one Si te cojo de la mano ¡Gracias! 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 Tengo una mujer, una mujer bien fresa Y le gusta chupar, par, par Paletas de banana Hey, hey, oh, 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 hey, hey, oh, oh Quiero mucho a mi fresa Yo tengo una mujer, una mujer borracha Y le gusta tomar marmar hasta las 10 de la mañana Hey, hey, oh, 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 hey, hey, oh, oh Quiero mucho a mi borracha Yo tengo una mujer, una mujer mexicana Y le gusta bailar, bailar hasta la madrugada Hey, hey, oh, 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 hey, oh, oh Te quiero mucho a mi borracha Si escuchas este ritmo no te puedes aguantar De mover tu cinturita al ritmo de este compás Si escuchas este ritmo no te puedes aguantar De mover tu cinturita al ritmo de este compás La chulma toca y toca y no deja de tocar Mientras tú con mucha gracia mueves tu cuerpo al bailar La chulma toca y toca y no deja de tocar Mientras tú con mucha gracia mueves tu cuerpo al bailar Te apuesto lo que quieras a que mueves tus caderas Caderas, 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 a que mueves tus caderas Te apuesto lo que quieras a que mueves tus caderas Caderas, caderas, a que mueves tus caderas Te apuesto lo que quieras a que mueves tus caderas Caderas, caderas, a que mueves tus caderas Te apuesto lo que quieras a que mueves tus caderas Caderas, caderas, a que mueves tus caderas ¡Unido efecto! 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 ¡Báilale! ¡Con... ¡Atrapado! ¡Unido efecto! 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 ¡Unido año! ¡Unido efecto! Cada fin de semana no puede faltar Que mi linda novia quiere ir a bailar Cada fin de semana no puede faltar Que mi linda novia quiere ir a bailar Y le gusta presumir a mi chiquitita Usa pelo azul y una pelda a mi fructita Y le gusta presumir a mi chiquitita Usa pelo azul y una pelda a mi fructita Bailamos bien pegadito De pronto empiezo a sudar Siento que me desmayo No la quiero soltar Bailamos bien pegadito De pronto empiezo a sudar Siento que me desmayo No la quiero soltar Chiquitiquipum, hace en mi corazón, chiquitiquipum, me va a matar Chiquitiquipum, hace en mi corazón, chiquitiquipum, me hace sudar Mezclando, Luis Cárdenas DJ Sonido Efecto Cuando me quiere besar, me prende de más, el oxígeno me falta, no puedo respirar Cuando me quiere besar, me prende de más, el oxígeno me falta, no puedo respirar Y empezó a manotear, no pude escapar, de los dos respetos ella me sabe dar Y empezó a manotear, no pude escapar, de los doce pesos ella me sabe dar Bailamos de bien pegadito, de pronto empiezo a sudar Siento que me desmayo, no la quiero soltar Bailamos de bien pegadito, de pronto empiezo a sudar Siento que me desmayo, no la quiero soltar Chiquitiquipum, hace en mi corazón, chiquitiquipum, me va a matar Chiquitiquipum, hace en mi corazón, chiquitiquipum, me voy a sudar Chiquitiquipum, hace en mi corazón, chiquitiquipum, me va a matar Chiquitiquipum, hace en mi corazón, chiquitiquipum, me va a quedar Chiquitiquipum, hace en mi corazón, chiquitiquipum, me va a matar Pero me dicen que tú no vas a salir Me dicen que te olvidé, que no valgo la pena, que no piense en ti Y cada mañana que estoy bajo tu ventana yo me espero a ver si estás ahí Tu papá solo se queja ni está junto y no nos dejan porque soy muy pobre para ti Ay, 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 mi vida debo verte a escondidas lo que sea yo lo haría por ti Ay, 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 me muero, quiero verte y no puedo, no me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero, mi cielo, chiquilla, te espero, sin ti yo me muero Chiquilla, no me dejes, te están mandando lejos, tan lejos de aquí Dicen que te conviene, que de esta forma ya no pensarás en mí Ni el nuevo colegio, ni los nuevos compañeros, ni el idioma te hace a ti feliz Tu papá no lo pensaron, esta ausencia te hace daño y tú solo estás pensando en mí Ay, 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 mi vida debo verte a escondidas lo que sea yo lo haría por ti Ay, 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 me muero, quiero verte y no puedo, no me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero, mi cielo, chiquilla, te espero, sin ti yo me muero En mi quinta DJ, Ricky Rick, para que todas las mami se pongan a bailar, a gozar, a cantar y barrio hasta abajo Otra noche en la discoteca, llena de mujeres bellas Me pregunté que lo que voy a hacer, quiero bailar con ella Mis mujeres hermosas, ellas todas preciosas, bailando en la disco, calientan las cosas No me aguanté, me le acerqué y le lancé la indecorosa Súbete la palta, muéstrame la tanca, quiero verte a ti bailando tan sexy, mami ya tú sabes que te quiero aquí Súbete la palta, que se vea la espalda, y que llegue la mañana, yo no me quedo con ganas, yo aquí te espero, a mi casa te llevo Y vente conmigo a pegarme con ciego, seguro te digo, si te marcho te sigo Pa' arriba, pa' abajo, del techo pa' suelo, mamita del mango, dale con el pelo Otra noche en la discoteca llena de mujeres bellas Me pregunté que es lo que voy a hacer, quiero bailar con ellas Mil mujeres hermosas y todas preciosas bailando en la disco Calienta la cosa, tome agua esta vez de acerque y le lancé el aire corosa Súbete la palta, muéstramela tan ya Quiero verte a ti bailando tan sencillo, mami ya tu sabes que te quiero aquí Súbete la palta, que se vea la espalda Y que llegue la mañana yo no me quedo con ganas Yo aquí te espero, a mi casa te llevo Papi, quiero verte haciendo Y vente conmigo a pegarme contigo, seguro te digo si te vas yo te sigo Pa' arriba, pa' abajo, del techo pa' al suelo Mamita y el mambo, dale con el vuelo Esto es, esto es Su sonido efecto Súbete la palta, muéstramela tan ya Quiero verte a ti bailando tan sencillo, mami ya tu sabes que te quiero aquí Súbete la palta, que se vea la espalda Y que llegue la mañana yo no me quedo con ganas Yo aquí te espero, a mi casa te llevo Papi, quiero verte haciendo Y vente conmigo a pegarme contigo, seguro te digo si te vas yo te sigo Papi, quiero verte moverla Arriba, pa' abajo, del techo pa' al suelo Mamita y el mambo, dale con el vuelo Papi, quiero verte haciendo Y vente conmigo a pegarme contigo, seguro te digo si te vas yo te sigo Papi, quiero verte moverla Arriba, pa' abajo, del techo, pa' el suelo Mamita y el mambo, dale con el vuelo ¿Quieres tener una fiesta excelente para impresionar a tus invitados? En tu evento Solo marca, 44, 41, 10, 11, 33 Luis Cárdenas DJ El espectacular sonido efecto